This party's getting crazy Let's rock Hola a todos, soy D95, estamos de vuelta por el canal para traer nuevamente, como es costumbre Un nuevo ascenso dentro de Tekken 8, esta vez con Jin Ascendemos a Raijin y como hicimos en el vídeo anterior que fue el ascenso a Fujin de Reina Vamos a hacer una recopilación de los mejores combates Por varios motivos, primero porque son sesiones muy largas de juego Y no quiero poner todo lo que combato porque entonces podéis ver un vídeo súper súper largo Entonces quiero que sean vídeos de 20 minutos, 20 y poco, como mucho Para que tampoco se haga muy pesado Lo que sin este, a diferencia de los demás, como veis estoy enfrente de la cámara hablando con vosotros Porque quiero explicaros varias cositas Lo primero y más importante de hecho Es que como veréis la calidad de los gameplays baja un pelín No demasiado, se sigue viendo bien y demás Pero la calidad es un pelín más baja que la de los anteriores Porque desde hace un par de días Sony decidió banear mi cuenta Tengo una cuenta baneada, no del todo Por suerte puedo jugar online Pero tengo un baneo durante un mes En el cual no podré interactuar con nadie Con ningún jugador ni nada No podré leer mensajes No puedo entrar en grupos de amigos ni nada La razón fue súper tonta La verdad, estoy un poco disgustado con Sony por ello Pero bueno, tampoco vamos a entrar en muchos detalles Para resumir, fue un señor que me jugó Juegué contra un señor en Tekken Él me escribió insultándome y faltando más respeto Yo le dije Porque me estaba acusando de que no le quise dar revancha y tal Y yo le dije que A ver, que yo le di revancha a quien yo quiera O sea Primer combate le gané yo Segundo me lo ganó él Y no me apetecía jugar más con él Simplemente dije Pues busco a otro Entonces este señor decidió insultarme Y buscarme la boca básicamente para que yo le insultase No llega el insulto Pero él seguía escribiéndome Y simplemente le dije Tío, todo lo que Para que lo entendáis, vale O sea, literalmente Claramente en inglés Le dije Todo lo que tú me estás diciendo Me lo estoy pasando por los huevos Entonces claro Al decirlo así Él ya decidió Pues reportarlo a Sony Y Sony me ha metido este baneo Esto por lo tanto traerá en un futuro Lo digo por si alguien coincide conmigo Me quiere escribir por privado Lo que sea En un futuro no vais a poder Porque yo cuando Recupere al 100% de mi cuenta Directamente voy a bloquear los mensajes O sea, no voy a permitir que nadie me escriba Y no voy a escribir a ningún usuario ni nada ¿Por qué? Porque no voy a permitir Que se me banee más De forma tan absurda O sea, yo Me conocéis Si lo que me conocéis hace tiempo Sabréis perfectamente Que yo no No voy escribiéndole a la gente Para insultarle ni nada Como mucho le escribo a alguien Para lo que suelo escribir De hecho Es para decir buen combate y tal Pero bueno Son cosas que pasan gente En fin Entonces, ¿qué pasa? Los juegos y demás También se ven afectados En cierta manera Y en el caso de Tekken 8 Las repeticiones de los combates No puedo verlas ¿Vale? Tengo las repeticiones guardadas Pero no puedo ver las repeticiones Entonces Lo que he tenido que hacer Es hacer SharePlay ¿Vale? Yo tengo aquí el mando de Play A ver, aquí lo tengo ¿Vale? Quien juegue en Play 4 o Play 5 Sabrá perfectamente de lo que estoy hablando ¿Vale? Aquí tenéis el mando Si os fijáis en este botoncito de aquí No, este de aquí ¿Vale? Este botoncito de aquí Que es el botón Share Al pulsarlo Nos da la opción de guardar los De entre 5 a 1 hora de vídeo De los últimos De la última hora que hemos jugado al juego ¿Vale? Entonces Yo cuando ascendí a Raijin Pues grabé todo eso De día a SharePlay Y guardé todo ese contenido de la consola Y lo que he hecho directamente Pues es con la capturadora de vídeo Grabar el SharePlay Para mantener la mayor calidad De vídeo posible ¿Vale? También Otro inciso más Disculpadme De verdad Disculpadme Demorarme tanto en esto Pero es que Quiero que quede claro ¿Vale? Otra cosa más Tanto este mando Como este Son los dos mandos que tengo ahora mismo Ambos mandos están Un poco estropeados ¿Vale? El blanco Le falla mucho el joystick Y la cruceta la tengo un poco tocada Y el rojo Le falla a la cruceta Sobre todo Las diagonales de la cruceta No van del todo bien Y la batería le va mal O sea Tengo los dos mandos Malos Es otro defecto que tiene Sony Y el mercado del videojuego en general Que los mandos que Que suelen sacar al mercado Siempre tienen el mismo fallo El tema del drift y demás Y bueno Pero ¿Qué vamos a hacer? Uno intenta apañársela como puede Entonces veréis En algunos gameplays Que se me tropean Algunos combos De forma muy tonta O cometos fallos muy tontos En fin Cosas que Pues me las tengo que apañar Como puedo Y ya está Es lo que me toca ahora mismo Y como último inciso Decir Que claro ¿Qué es lo que yo hago? Para poder hablar con mis amigos en Play Conecto los dos mandos Con un mando juego En mi usuario principal Y con el segundo Conecto otro usuario Que tengo ahí En la consola Y me meto en el grupo de audio Para poder hablar con mis amigos Mientras juego De que esta función De que esta función Me la han quitado ¿Qué ocurre? En este momento No era ese el caso Pero en este momento Estaba yo en Discord Con mis amigos Y tenía puesto el juego Con el altavoz Y no me di cuenta En silenciar Porque el mando de PS5 Si os fijáis Aquí es que no se va a ver muy bien Si os fijáis Tiene el altavoz Debajo del panel táctil Y debajo Ese botoncito transparente Debajo de la marca de Sony Me dio un botoncito transparente Pues se sirve para silenciar ¿Por qué? Porque el mando incluye un micrófono Entonces yo no me di cuenta De que claro Estaba jugando Y como tengo los cascos puestos En el PC No caí en que La salida de audio Pues estaba por la tele Y la entrada de audio Estaba por el micro del mando Y no me di cuenta Que estaba encendido ¿Qué es lo que ocurre? No me importa Porque bueno No digo nada al otro mundo Pero Si se escucha un poco Doble el audio Se escucha Se escucha bien el juego y tal Porque realmente está bien grabado Pero se escucha de fundito Ahí un audio Que quizás Resulte algo molesto Espero que no mucho Y claramente es algo Que intentaré solucionar Para las siguientes ocasiones Cada vez que entras a jugar De esa manera Pues simplemente silenciaré El mando directamente ¿Vale? No va a ocurrir más veces Por supuesto ¿Vale? Y también me escucharéis Aparte de todo Ya para zajar Todo lo que es este Este preludio A lo que es el vídeo A la base del vídeo Aparte de todo Llevo como 3 o 4 días Intentando subir a Raijin Porque ya tengo tanto Tenía Tanto a Jin como a Reina en Fujin Y por fin Hemos conseguido subir a Jin A Raijin Por supuesto En estos días Me pondré con Reina Y en cuanto Cuando tengan rango También subiremos el vídeo Con Reina Como es costumbre Pero ¿Qué pasa? Las peladas de cables Gente Hay muchísimas Hay gente en rangos altos Que es brutal Lo que se nota Que están ahí Porque están tirando del cable De hecho Hubo un usuario Que me jugó con Jin Y le gané el primer combate El segundo Me peló del cable Rápidamente Y vi su perfil Y estaba en Tekken God Supreme Creo que es el rango nuevo ahora Con Lars Y tenía unas estadísticas De mierda Y se notaba Que estaba ahí Porque tiraba del cable ¿Vale? Entonces Sumamos esto A que A partir de los rangos azules Pierdes más de lo que ganas ¿Vale? Cada combate que ganamos Son 500 puntos Sea quien sea rival Siempre y cuando sea Igual o mayor En rango ¿Vale? Si por ejemplo Juego contra un rango Igual que el mío Son 500 Si juego con un rango superior O dos rangos superiores Son 500 también Pero si pierdo Me quitan 550 Creo Y luego encima Hay veces No sé por qué el juego decide Te quitan 1200 puntos O sea Es una burrada Subir ahora O sea Es súper difícil Llegar a rangos altos Gente Y en los azules Que estamos ya Que ya estamos en Rai Ya nos queda súper poco Para llegar a Tekken King Y Tekken God Muy poquito Pero es un infierno Entonces Entre eso Las peladas de cable Luego Los Algunos personajes Que sale típico Toca pelotas Algún jugador Que está ahí Por lo que está En fin Se mezclan muchas cosas Y me veréis A lo mejor Un poco tirteado En alguna ocasión ¿Vale? Pero bueno Ya he dicho Todo lo que tenía que decir Gente Disculpadme Por la demora De verdad Pero es que era necesario Grabar todo esto Para que entendáis El contexto A cambio Pues Llevamos casi 10 minutos De vídeo creo Intentaré Poneros Los mejores combates Para que no sea Para que no sea Mucho más largo ¿Vale? Con Reina No habrá Esta explicación Ya sabréis Que si la calidad Un poco más baja Es porque lo he grabado En SharePlay Hasta dentro de un mes No podré grabarlo Como lo estaba haciendo Y es lo que toca ¿Vale? Simplemente para que sepáis Este vídeo sirve Para que sepáis Todo esto Y aparte Pues que tengáis Claramente los combates Que merecéis ver De cómo llegué a Reina Así que muchas gracias Gente De verdad Muchas gracias Por la paciencia Espero de verdad Que disfrutéis De los combates Cualquier duda Siempre tenéis En los comentarios Para consultar Lo que queráis Y opinar Lo que queráis Siempre y cuando Con respeto por favor Así que Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao La reina que te ha salido ¿Que era de tu rango? ¿Ancho se llevaba? ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene ato la nariz después! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Madre de Dios! ¡Que no se le puede tocar aquí! Y vacila ¿eh? ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 ¡Hopo! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No sé si noальz! ¡Oh, man! ¡Suscríbete! 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 y Wow, wow, wow. Good luck, get it out of the way. I'm in 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 the way. Holding me a gun. I ain't ready for the team of battle. I'm in the way. One jump to do. One jump to do. One jump to do. I feel like an asshole. One jump to do. One jump to do. que es difícil oh eh tío con el rango tío que ve bien, no me conozco ahora yo no se estos animales tío estas torres y estas en cuarto extiende esto mira y se muere encima del mando estoy perdido ah tío que la pillas toda perdida que ya sale no se pertenece suelo suelo no se pertenece Joder, tío, ¿de verdad? Ah, yo le dijeron, ¿quiere rango? ¿Cuánto, sí? Tío, es que no sé si estoy a 200 metros Ah, venga, es una ronda Ah, venga... ¿Cuál es la mierda? Ah, voy a etwa y ll gonna grabar ¿ irgendwelos ya se Velrans bạní? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Sí. Madre mía. ¡Vámonos! ¡Vámonos!